le fue atornada para su estudio y dictamen, iniciativa con carácter de acuerdo presentada por la diputada de la sexta décima sexta legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rosa Isela Gaitán Díaz, mediante la cual propuso exhortar al presidente de los Estados Unidos Americanos para que sea revisado y devuelto el presupuesto a los refugios para mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, fracción 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorizar la dispensa de la lectura del resto de los antecedentes para proceder a un resumen de las consideraciones del documento y del texto del dictamen que nos ocupa, sin ser de manera íntegra en el diálogo de los debates de la sesión.